Los buses y el más que me roncaba se las puso Tenemos la movie prendida La calle y las baby son mías Me puse pa' la vuelta y sin darme cuenta Ahora soy el líder de una dinastía Tenemos la movie prendida La calle y las baby son mías Si quieren guerrilla, digan cuándo va a salir Con todos los diablos, va a cazarlos ese mismo día Todos los míos son de Cora 1-5-2 en el sistema Mi droga los tiene kikiando Saca un tema y de nuevo se rompen las venas Tiran, tiran, pero siempre están bailando guira Escuchan mi nombre y se llenan de ira Se meten en sus personajes Sabiendo que lo que dicen es mentira Cada vez me dicen que no me dejes Que cualquier cosa la avise Los tracos son mini, los R son 15 Ya dejen el viaje o hacer que aterricen Voy a hacer que aterricen Me matan estos cabrones un poco de hierba Los míos están casando, no te envuelvas Todo el que se vio y se arrepintió que ya no vuelva Tengo un riz cabrón, el hijo de puta No cabe en una sin erda Tenemos la movie prendida La calle y las baby son mías Me puse pa' la vuelta y sin darme cuenta Ahora soy el líder de una dinastía Tenemos la movie prendida La calle y las baby son mías Si quieren guerrilla legan Cuando va a salir con todos los diablos Va a cazar los S&M Media La movie es la misma Estando en PR o en el Trio 5 Entrando de diseñador Sin preguntar por el price En el Pili y el Ato Lo que prendemos es Pais Por este piquete Están ofreciendo contratos Toda la gente el price La calle y las baby son mías Me puse pa' la vuelta y sin darme cuenta Ahora soy el líder de una dinastía No se le puse pa' la vuelta y sin darme cuenta No se le puse pa' la vuelta y sin darme cuenta